Hola que tal, estamos en otro vídeo de Rast Y bueno, hoy, después del vídeo anterior, como visteis ya El server donde estábamos jugando de Vanilla Pues ya se quedó un poco muerto, así que estamos esperando A este jueves que se haga el whippe Y a ver si se llena de gente, perdona que tengo la garganta un poco cargada hoy Y pues me he metido a jugar, bueno nos metimos todos En un server modificado para ver como iba Como veis, aquí tenemos lo de la experiencia ¿Veis? Tenemos el level de experiencia Yo ya soy el level 21 en cortar madera 22 en picar piedras 9 en despellejar animales Y 15 en crafting ¿Qué hace esto? Pues cada vez que subes de nivel Pues coges o madera más rápido O más cantidad, no más rápido, más cantidad de madera O más cantidad de piedra, metal y sulfuro O más cantidad de carne, huesos ¿Veis? La grasa, la tela ¿Vale? El cuero ¿Vale? Eso en skinning Que es lo de despellejar animales Y luego tenemos el de crafting Que craftean las cosas mucho más rápido ¿No? Según subes, contra más craftes Más subes de nivel Y más rápido craftean las cosas Yo me pensaba que los he modificado Pues no me gustan Normalmente no suelo jugar en ellos Porque son demasiado chetos ¿No? En un momento tienen de todo Y pierden la gracia de juego Pero con este sistema de De subir de experiencia Pues la verdad que está bastante bien Y no es tan cheto como yo me pensaba Luego aquí en este servidor Como veis aquí tenemos un minimapa Que sabéis donde estamos Aquí, ¿Veis? Indica las posiciones Si le damos a la M lo abrimos en grande ¿Veis? Indica las posiciones Donde están las cuevas Donde están las rat towns ¿Veis? Veis las 5 rat towns que hay ¿Vale? Yo mi casa pues la tengo por aquí Y por aquí Tiene la casa Alguno de A ver si lo vemos ¿Veis? Allí se ve una Una torre Por allí detrás hay dos casas De De esta gente Por aquí Me parece que la tiene Vendetta Y Wilson Y por aquí creo que la tiene Chávez Si no recuerdo mal O por aquí No lo sé ¿Vale? Cada uno se ha ido a hacer una casa Para ir probando Y bien Como veis Yo ahora aquí no tengo nada de piedra En el inventario Vamos a picar una piedra ¿Veis? Son nivel 22 de pica piedra Vamos a picar esta Y a veréis cuánta cojo Venga Vamos a picarla Y nada Pues básicamente Me metí a jugar aquí Pues eso Esperando el widget Del server vainilla Que tienen los Lolo y Jero Que son los dueños Del servidor Bueno Jero es el dueño Lolo es Digamos admin Y bueno Estamos esperando a Google Para ver si empieza a entrar gente En la descripción os pondré El servidor Se llama Yo y mi piedra A ver si os animáis A partir de jueves Y entráis a jugar Porque Bueno No lo pasaremos bien Y bueno Pues nada Vamos a ver cuánta piedra he cogido Mirad 2576 de piedra 15 de alta calidad 130 de sulfuro Y 372 de metal Y esta piedra que he cogido Era de piedra realmente O sea Lo que más coges es piedra No tanto de lo otro Y mirad todo lo que he cogido Normalmente cuando picas una piedra Esta Pues te suelen salir En uno vainilla Pues unos 400 Entre 400 500 más o menos ¿No? Dándole con un pico de estos De metal Y nada Pues como veis Ahora pues coger piedra Pues es Es un lujo ¿No? O sea Coges en un momentito Y veis Por ejemplo Aquí hay una caja de piedra Si la cojo Mirad a la derecha 260 cojo Y esto Al coger estas cajitas También te sube el nivel También te sube el nivel De coger De minería He cogido piedra Si cogiese cajas de madera Me subiría Nivel de De cortar madera Eso no me acaba de gustar Pero bueno Es así Así que si te pasas Todo el rato Cogiendo cajita Va subiendo el nivel Cada vez cuesta Se va a subir el nivel Por eso eh Ahora me cuesta Cada vez un poquito más Pero bueno Ya lo tengo bastante alto Y como veis Esta casa de aquí Me la he construido yo Vale Y bueno Llevo un par de días jugando En el server eh O sea No acabo de empezar ahora Y vamos Os la voy a enseñar A ver que os parece La construcción Y ya me diréis Posibles fallos de seguridad Bueno Le tengo que rodear Con armarios por fuera Eso está claro Esto es un 11x11 Vale Es totalmente cuadrado Este muro exterior Aquí tengo una doble puerta Veis hay un doble muro No he hecho los muros externos Esos altos Porque Básicamente Tienen un bug Que cuando los pones Tienen decay O sea Con el tiempo Van perdiendo vida Y no los puedes reparar Tienen un bug Que no los puedes reparar Entonces Si los pongo Se me van a ir destruyendo Y es un Un real Un real coñazo Así que Paso de ponerlo He preferido poner Fundación Y poner aquí Un doble muro Este doble muro Por aquí Todo está lleno de paredes Vale Estos son Fundación Cuadradas Digamos Pero en los laterales Este lateral de aquí Y el contrario Son triangulares O sea Hay paredes Por todos lados Así Así que Si ponen C4 Se lo van a encontrar Más difícil Por los lados Por aquí no Vale Aquí En las esquinas Como veis Hay cuatro Hay puertas En las cuatro esquinas ¿Veis? Y las paredes Están como hacia afuera ¿Para qué? Para engañar Y que se piensen Que aquí Hay un armario Pero realmente Aquí No hay armario He puesto escaleras Para que se piensen Que el armario está arriba Si rompen esta puerta Y gasten Más C4 Intentando petarlo de arriba Pensando que el armario está ahí Pero realmente el armario Está justo En la esquina En una esquina triangular Aquí Justo en la esquina Hay uno En cada esquina Al ser un 11x11 Pues permite poner un armario Y otro allí Y otro allí Y otro allí ¿Vale? Y claro No creo que vayan a entrar Petando una esquina Petarán O las puertas O intentarán entrar por una pared Si entran por una de estas Pues lo tendrán más difícil Si entran por estas Pues solo tendrán dos paredes Pero bueno Algo es algo ¿Qué más? Bueno aquí tengo un par de hornos grandes Que seguramente Lo cierro un poco Pondré alguna fundación Por aquí Igual Y lo cierro un poco Pero no No quería hacerlo Porque igual le doy facilidad Para luego subirse O algo Y intentar Reventar más arriba Aunque tampoco Ahora os enseñaré por dentro Tampoco pasaría ¿Veis? Aquí Pues está lo mismo ¿Veis? Escalera Son los cuatro esquinas iguales ¿Vale? Por aquí por el otro lado Pues tengo otra salida ¿No? Siempre hay que tener dos salidas Por si acaso ¿Veis? Si esta es igual Pues igual que la otra ¿Vale? Igual que aquella de allí Y luego entraremos Pues a lo que es Lo que es la casa ¿Vale? La casa pues la he hecho ¿Veis? Aquí tiene Vamos a verla por dentro Que se vea mejor La fundación ¿Veis? Aquí tiene triangular Aquí tiene una puerta falsa ¿Vale? Para que si petan esta puerta No sepan hacia dónde dirigirse Como veis las puertas Si las abres Y no las cierras Se cierran solas En el servidor Eso está muy bien Eso es de lo que más me gusta ¿Veis? Y ahora entraríamos aquí ¿Veis? Tendrían tres puertas ¿Veis? Esto es un cubo De cuatro fundación Cuadradas ¿Vale? Y tiene dos fundación aquí cuadradas Dos allí Dos allí Y dos allí Y lo demás No, mentira Tiene dos aquí Dos aquí Y eso de allí Todos son triangulares Y eso de aquí Todos son triangulares Así que todo esto Por dentro Está lleno de De paredes Todo de paredes ¿Vale? Aquí hay una pared Y detrás de esa Hay otra pared ¿Vale? Y esta Esta entrada es igual que aquella ¿Vale? Aquí tengo esto Que es lo primero que construí ¿No? Me puse un par de cajas Para ir farmeando Y poder construir El resto de casa ¿Vale? Aquí tengo nada Basurilla Por si entran Que se piense que Que esto es el loot Y que soy un tieso ¿No? Si es que entran por abajo Bueno, tengo algo de piedra Para Bueno, vamos a dejar esta Esta aquí ¿Va? Por tener algo aquí abajo ¿No? Y bueno, aquí tengo una mesa de reparación Por si tengo que reparar algo rápido Pues veis Aquí tengo un poquito de material Y tengo tela también ¿Vale? Para Por si tengo que reparar algo rápido Y no tener que subir arriba ¿Vale? Tengo un par de hornos aquí Pues eso Que se piensen que estos son los hornos Que está todo aquí Que no se construye Básicamente, ¿no? Vale Pues todo esto está de chapa Lo tengo que Pues poco a poco Cuando consiga más metal de alta calidad Que no No tengo mucho Pues igual voy Voy haciéndolo de De armores ¿No? De reforzado Y bueno Subiríamos por aquí Por los hornos Por esta Por esta Trampilla Y llegaríamos a este cuadrado ¿Veis? Que es 3 de altura Y claro Si consiguen Si entran por abajo O entran por alguna planta de estas ¿Veis? Pues ¿Cómo llegan arriba? ¿Eh? ¿Cómo llegan arriba? Claro Esta Claro Puedes decir Subes por esta escalera Y le tiras el C4 Pero claro Yo esta escalera La he puesto aquí Pero yo cuando me desconecto Lo que hago es romperla La rompo Así No tienen manera segura Porque ahora mismo Podrían venir aquí Y saltando Tirar un C4 ahí Aunque después No puedan subir tampoco Pero bueno Podrían hacerlo Para intentar ver Lo que hay arriba Y si vamos a intentar abrir A ver que No me caigo Que esto Es que está hasta complicado Vamos a ver Es que como se cierran Las calles se cierran solas Ahora Venga Vale Y como veis Aquí en estos 4 cuadrón No hay nada ¿Por qué? Porque si desde abajo Uy Que desbloqueé esto Si desde abajo Tiran misiles Para intentar tirar esto Pensando que hay algo Y que caiga Pues van a romper estas 4 Y se van a encontrar las puertas Un montón de puertas Y no van a ver nada ¿Vale? Todo hay que decir Que estas plantas Vaya Cuestión que me he pegado Toda esta Esta planta Este cubo Por fuera Todos son paredes O sea Hay un doble muro Y todo de paredes Para poner en diagonal Todo Un montón O sea que Si intentan entrar por ahí También les va a costar Pero me voy a poner una jeringuilla Que aún me voy a morir Vale Vamos para arriba Venga Que no le he dado Salta Vale Vale Y llegaríamos a esta planta Pues esta planta Lo que he hecho Es ¿Veis? Aquí una habitación Con cosas ¿Veis? Para investigar ¿Veis? Aquí la mesa de investigación Luego aquí Una habitación Con cajas Tengo todo Medio vacío No penséis que No tengo nada ¿Veis? Otra habitación Con cajas Otra habitación Con cajas ¿Vale? Estas serían las cuatro Más o menos normales Luego aquí Por ejemplo Tendría una cama ¿Vale? Aquí Tengo otra caja Luego por aquí Pues tengo La zona más Digamos Con más cosas mejores ¿No? Tenga Pues tengo Todo esto son Todo este lateral A ver Vamos desde fuera O sea Todo este lateral de aquí Son fundación triangulares Así que tengo Todo puesto de puertas ¿No? O sea Si vamos aquí a la derecha ¿Veis? Tengo puerta 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 Y aquí una caja Con pues cosas buenas ¿No? Bueno Lo voy guardando No tengo mucho ¿Eh? Y ahora si vamos Para el lado contrario Veis que son todo puertas Epa Que me la como Ahí Venga Vamos para el otro lado contrario Veis un montón de puertas Y tengo otra caja Pues veis Aquí tengo ya un montón de pólvora Tengo algunas balas Y armas Pues eso lo tengo No os penséis que no tengo nada más Porque me he dedicado a farmear Para construir la casa ¿Veis? Serían tres puertas Si tienen suerte Y van hacia allí Y tres puertas Si tienen suerte Y van hacia allí Así que Bueno Yo creo que está Está bastante seguro Así creo Aunque bueno Siempre Si tienen muchos C4 Todo es fácil de raidear Y bueno Subiríamos a esta planta de arriba Y aquí tenemos pues para Para defender el fuerte ¿No? Desde arriba Si no No queremos salir ¿Veis? Pues tenemos bastante visión de todo Tienen muchas rocas Para esconderse Y tal Pero bueno Aquí lo que quiero poner Son ventanas de madera Para cerrarla y abrirla Y solo abrir por la que quiera disparar Para que no me disparen por todos lados Aquí pues estas dos puertas Me faltan por colocar Y aquí arriba Hay otra planta ¿Vale? Porque yo aquí Tengo construcción autorizada O sea Los cuatro Los cuatro Los cuatro armarios ¿Veis? Que en esa esquina Hay un armario En esa esquina Hay otro armario Pues veis Los cuatro armarios Hasta aquí me cubren Me cubren toda la casa realmente Pero ¿Qué pasaría si Consiguiesen Venlos Un armario Y los rompen? A ver Tendrían que romper todos Para que Pudiesen construir todos Pero si rompiesen uno Y pudiesen subir hasta aquí arriba Claro Me podrían entrar por arriba A la planta esta ¿No? Que tengo todo el luz Pues ¿Qué pasa? Que en esta planta De aquí De arriba del todo Tengo Una planta Todo Pues veis Como es el dibujo por aquí Pues todo de paredes Todo de paredes Todo de paredes Y por aquí dentro también Y en una de ellas Tengo otro armario Porque justo ahí arriba Me permite poner Otro armario Así que si me petan los armarios No van a poder Subir hasta aquí arriba Porque este armario de arriba También me va a proteger Hasta Hasta esto de aquí ¿Veis? Hasta esto de aquí Así que no van a poder construir ahí Para subir Yo creo que es un buen diseño de casa No sé He estado probando Y creo que esto Es el que más me ha gustado Así que Bueno Pues Voy a ir para abajo Y voy a ir Jugando un ratito Espero que os haya gustado Este diseño Y espero que en los comentarios Me dejéis Si veis algún fallo O alguna cosa a mejorar Que seguramente tenga mucho ¿No? Porque aún Aún soy bastante noob Pero bueno Me gusta El diseño de la casa Me ha gustado No es muy difícil de hacer Como digo Intentaré Pues ir Poniendo de armor Todo Empezaré seguramente Por La parte Más alta Que es donde está el armario ¿Veis? La planta Aquella encima De lo de las ventanas Y supongo que Iré haciendo eso Y iré bajando Haciendo armor O yo creo que Empezaré por aquí Mejor Por las plantas Que Que no tienen nada Que son las tres Las tres plantas huecas ¿Vale? Una, dos y tres ¿Vale? Estas tres Empezaré a poner armor Para que se piensen Que el look bueno Está ahí Y si lo rompen Se van a encontrar Un hueco en medio ¿No? Así que Bueno Intentaré hacer eso Empezaré desde aquí Para arriba A la segunda A la tercera Y luego ya La buena La haré lo último ¿Vale? Estará más protegido Pero creo que Intentarán ir a esa Si se encontrarán Que tienen un hueco Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y como ya os digo Entrar en el En el server A partir de jueves De Yo y mi piedra Que estaremos todos jugando allí Y nos lo pasaremos bien Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego